Ha hablado el director del UAE Machin y ha dicho qué le ha pasado el día de hoy al ciclista esloveno Taepo Gacar, por otro lado también ha dado entrevista Egan Bernal de la caída que tuvo el día de hoy, entonces quédate en este corto video que te traemos toda la información, primero vamos a tener las palabras que ha dejado Machin, aquí las tenemos. ¿Qué le ha pasado a Tadej? Estaba enfermo, simplemente ha sido un mal día, ha podido influir la caída de los primeros kilómetros, ¿qué le ha pasado hoy a Tadej? No, sinceramente ha habido un momento en el segundo puerto que no tenía buen feeling, ha transmitido que no tenía buen feeling, hemos cambiado el planning que teníamos de intentar atacar y de intentar romper la carrera, hemos pasado por intentar simplemente mantenernos donde estábamos y ha habido un momento que como teníamos dos corres delante hemos pensado en tener a Machin de soporte con él, porque Félix tampoco veíamos que o nos transmitía o nos decía que estaba súper, entonces se ha tomado la decisión de que Machin esté con él y que Maika intentase disputar la etapa. Una vez también que Maika no ha podido aguantar a Félix ya y a Simon, pues hemos decidido también pagarle para esperar a Adán y mirar el podio, hasta ahora no habíamos mirado el segundo puesto, pero la cruda realidad es que en estos momentos hay que mantenerse segundo y tercero, que ahora después de lo que ha pasado hoy se nos antoja como bueno, ya que vemos imposible la victoria absoluta después de lo que ha pasado. O sea, ¿cómo se afronta el Tour de Tadej desde ahora hasta el final? Como te he dicho, con otras perspectivas, soportando y creyendo y dando más confianza que nunca al lado personal, son los momentos malos en los que hay que estar con la persona, con el ciclista y con el deportista, cuando ganan todo el mundo se le alaba, todo el mundo se le dice que es extraordinario, pero ahora mismo es igual de extraordinario porque las personas en los momentos malos es donde se conocen las personas, hay que estar encima y con ellos siempre del lado humano. Y el trabajazo de Mar Soler impresionante, ¿verdad? Cuidándole de todo momento, chapó para Mar. Yo creo que... Bueno, pues las palabras de José Anfrán de Machín, el director del equipo UAE. Estas fueron las palabras de Machín, bien sabemos que es el director del UAE, y más que nadie hay que resaltar esta frase que ha dicho, más confianza en Pogacar que nunca, en los malos momentos hay que estar con la persona más que con el ciclista. Y es que el día de hoy ha sido una etapa bastante dura, bastante fuerte, pero también hoy no le ha salido prácticamente nada que al corredor esloveno. Primero se cae, después él no sentía que podía responder sus piernas al gran ritmo que se venía trayendo. Hoy el Ineos ha votado un ritmo realmente increíble. Todos no sabíamos qué era lo que querían hacer. Carlito Rodríguez tampoco es que haya respondido muy bien a este ritmo que venían marcando sus compañeros de equipo. Y pues es que es cierto, este Tour de Francia, Jonas Vindegaard, está un punto más alto que Tade Pogacar. A Pogacar también le han incidido varias cosas, como lo fue el accidente de su novia en el inicio del Tour de Francia. También ya pues la caída del día de hoy, lo que ha venido acontodeciendo el día de ayer, que yo creo que la moral de Tade Pogacar al día de ayer fue realmente un zarpazo muy duro, porque yo creería que él no pensaba que Jonas Vindegaard le iba a sacar todo este tiempo. No sobra resaltar, Jonas Vindegaard en este Tour de Francia está a un nivel muchísimo superior que todos sus otros rivales. Entonces estas fueron las palabras de Machin. También dice que van a pelear en este momento por el segundo y tercer lugar. El primer lugar prácticamente que está imposible. Vamos a ver cómo va a ser la recuperación de Tade Pogacar. Bien sabemos que el día de hoy estuvo bastante tocado. No se saben las otras etapas cómo pueda estar el corredor esloveno. Pero pues no queda más que agradecer a ambos ciclistas porque en este momento nos han dado pelea en gran parte del Tour de Francia. Hoy ya se ha decidido quién se encamina a ser el campeón del Tour de Francia 2023. Jonas Vindegaard tendría que pasar algo muy raro, algo diferente. Bueno, podría pasar algo de lo que pasó el día de hoy. Por acá te dejamos la imagen. Algo de lo que pasó en el momento en que iban compitiendo. Iban liderando Jonas Vindegaard por delante de Pogacar. Y en ese momento no sé qué pasa con la organización. Los aficionados tampoco es que estén sabiendo responder muy bien. Entonces este tipo de imágenes también se deben mejorar. Porque en algo así, en un descenso, tocan a Jonas y ahí se acaba el Tour. Entonces es importante que la afición del Tour de Francia tenga esto muy claro. Porque en ese momento Jonas Vindegaard venía siendo el de el ascenso con Seth Cux. Entonces, menos mal era una subida o si no, había tenido varios problemas. Por otro lado tenemos las palabras de Egan Bernal. Egan Bernal también ha dado unas palabras acerca de lo que le ha pasado el día de hoy. La caída que tuvo. Y ya miramos a ver si esto incidió un poco en el rendimiento del ciclista colombiano. Entonces acá tenemos las palabras de Egan. Ya no fue nada grave. La verdad que en ese momento iba al límite. Iba al límite, al límite. Y coroné como, no sé, con 100 metros tal vez de diferencia. Y por querer entrar adelante, arriesgué un poco de más y me caí. La verdad que eso fue un error mío. Por querer estar adelante y por querer ayudar a los compañeros. Digamos que en ese momento iba literal al límite. Iba que me quedaba. Y nada, un error. Pero bueno, no fue nada grave la verdad. Y de ahí en ese momento pues ya la meta era llegar a acá al final. Que la verdad tampoco fue nada fácil. Esta es la marca y la prueba del sufrimiento de todos. Y quiero decir, lo blanco en la ropa, ¿no? Sí, yo normalmente, normalmente, ahorita estaba pensando. Yo normalmente no suelo estar así como tan salado. Y dije, pucha, pero puedo decirte que eres el que menos. Bueno, bueno, pero al menos. Pero yo creo que fui el que más sufrió. La verdad es que la gente me empujó mucho en la subida. Menos mal, si no, no hubiera llegado. No, la subida era muy dura. Era muy dura y ya al final obviamente estaban como diciendo, bueno, tienen tanto tiempo para llegar. Y uno empieza a hacer los cálculos. Iba toda la subida hablando con Harold. Y decíamos como, uy, parce, vamos a llegar súper en el límite. ¿Había estado alguna vez en esa situación? Haciendo las cuentas. Yo creo que alguna vez sí, bueno, muchas veces, la verdad. Aparte que no sé hacer las cuentas. Así que me toca decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para llegar? Gracias. Todo bien. Estas fueron las palabras de Egan Bernal. El joven Maravilla ha dicho que la caída que sufrió fue más culpa de él que algo que le hubiese podido pasar en la carrera. Hemos visto que bastante ha sido el golpe que se ha llevado Egan Bernal. En ese momento bajaba con el pelotón. De ahí en adelante no ha podido llegarles nuevamente. Egan decía que también antes de llegar a este puerto había sufrido. Tenía como 100 metros de diferencia con el grupo. Entonces Egan Bernal dice que fue una subida bastante dura. Que agradece a la afición porque muchos de estas personas les habían ayudado a empujar un poquito. Y es importante, no menos importante, también dice que en el momento en que él iba con Harold Tejada iban como promediando el tiempo para no pasarse. Y así de esta manera no quedar por fuera del Tour de Francia. Bien sabemos que si los corredores no llegan con el tiempo límite que da la organización quedan por fuera de la carrera. Entonces es un dato importante. Egan Bernal dice que se encuentra bien. Lo hemos visto hasta sonriente el día de hoy. bastante cansado, se le ve en su rostro. Pero pues es lo que se está viviendo en el Tour de Francia actualmente. Donde la carrera prácticamente que ya está decidida a favor del corredor danés. Pero es que la batalla que se ha vivido en los primeros días ha sido realmente descomunal. Por otro lado pues van a llegar otras etapas. Lo que nosotros veníamos viendo que era la pelea entre Jonas Vindegaard. Lo mismo que Tade Pogacar ya no se va a volver a dar. Pogacar intentará ganar de pronto una etapa. No sé si continuará el Tour de Francia. El día de hoy se le veía con una cara bastante mal. Además de esto decía que estaba casi que muerto. Entonces no queda más que agradecerle a todos estos guerreros que van a la montaña. A nuestros escarabajos que siempre están colocando el nombre del país en lo más alto. Así no estén en las primeras posiciones. Siempre quieren dar su granito de arena para poder trabajar para sus equipos. Y también para estar trabajando por los intereses que ellos tienen. De antemano agradecemos a cada una de las personas que han visto este video. Si te gusta déjanos un like, suscríbete a mi canal. Esto es de gran ayuda para mí. A ti no te cuesta nada y puedes estar enterado de todo el mundo del ciclismo. Y no siendo más, hasta un próximo video. Amigos y compañeros de Colombia Tierra Escarabajos.